Pero los bosques húmedos de Asia son casi tan antiguos como el fuego mismo. La energía potencial de regeneración es su poder verde, su fuerza ancestral. Ciertas especies son invulnerables a la combustión, no se queman, simplemente resisten. El árbol llamado semal no arde, por eso sus efectivos constituyen el último refugio de la selva. Chitwán significa el corazón de la jungla. Puede que otra vez la leyenda y la realidad se den la mano en esta parte del mundo. El hecho de que ciertas especies se quemen y otras no, favorece el crecimiento del llamado bosque secundario, un tipo de selva diferente a la primitiva, más aclarada y luminosa, en la que la hierba crece en el suelo porque la luz llega hasta él. Es el lugar perfecto para los ungulados, el paraíso de los ciervos, que aquí forman manadas en vez de ser solitarios como en los bosques primarios. Los viejos habitantes de la jungla primitiva se ven obligados entonces a subir cada vez más a lo alto de los árboles para completar su dieta. Aquí vive también un ave que lleva tres mil años siendo un símbolo estético para el hombre. Esta es la tierra del pavo real, el lugar en el que la evolución creó a un ser tan peculiar. Es el ave nacional de la India, sagrada para hinduistas y budistas, destructor de serpientes y capaz de hipnotizarlas según la creencia popular local. El característico grito territorial deja claro a los otros machos que este territorio está ocupado. Entonces el galán despliega sus plumas de un metro sesenta centímetros de longitud, con la esperanza de impresionar a una de esas hembras que le visitan, lo suficiente como para hacerla la madre de sus huevos. Las hembras prefieren a los machos con mas ocelos y estos les crecen durante toda la vida, de modo que cuanto más viejo, más cola y más novias. Semejante exhibición en medio de una selva llena de tigres es un acto arriesgado. Pero el que algo quiere en zoología, algo debe poner de su parte. Además, cuanto más brillantemente adornados son los machos, menos participan en el cuidado de los pollos. Los langures, sin embargo, como buenos primates que son, si tienen una vida familiar satisfactoria y larga. Los langurcitos pasan mucho tiempo jugando y aprendiendo de sus mayores los trucos de su vida vertical. En el suelo, o en las ramas altas, los pequeños se manotean y saltan desarrollando la visión binocular que les proporcionará un desarrollo extraordinario del equilibrio espacial. En sus cerebros nuevos se establecen así las conexiones neuronales que algún día les salvarán la vida cuando tengan que huir del peligro. Pero el suelo de la jungla es donde se acumula la materia orgánica, los microorganismos y los invertebrados que se alimentan de ellos. Las sociedades de simios pueden llegar a ser tan complejas como la nuestra, pero tratándose de organización no hay ninguna más perfecta que esta, termes. Las termes no forman el grueso de su dieta, pero para los viejos langures son como guindillas picantes, golosinas divertidas que rompen la monotonía de tanta ensalada de hojas. meter el dedo y chupar. Hay tantas especies de termes en estas junglas que nadie sabe aún el número exacto. Sus fortalezas son edificios inteligentes con refrigeración propia, lo cual no los libra de ser atacados continuamente. Estos son dos osos pezudos. Se llaman así porque sus labios gruesos y largos están diseñados para absorber, literalmente a las termes, en sus agujeros. Tienen mala vista, peor olfato y pésimo humor. Son unos de los osos más raros del mundo y las historias locales hablan de ellos como de fieras temibles. Las últimas junglas de Asia albergan aún tantos misterios que no pasa un año sin que se descubra que una vieja leyenda existe o que alguna criatura mítica siempre vivió aquí. Pero las brumas húmedas de los relatos de los viajeros se disipan cada vez más con la concreta realidad de una población humana en franco crecimiento. Como le ocurre a este jabalí gigante, la gran jungla y el hombre se miran a la cara sin saber qué hacer, sin aclarar quién cruzará primero. El respeto mutuo puede romperse en agresividad en cualquier momento. ¿Qué será entonces del unicornio? La India alberga el 16% de la población mundial en sólo el 2% del suelo. Pero su tradición de establecer reservas forestales y refugios de la naturaleza data del siglo IV a.C. De momento Chitguan y Caciranga son un buen hogar para los rinocerontes, con unos 400 en el parque nepalí y unos 1200 en el hindú, además de otros pequeños grupos dispersos en otras seis áreas diferentes. La población total estimada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en febrero de 2000, es de unos 2.095 animales en todo el planeta. Sus casi 2.000 kilos de peso y sus 4 metros 20 centímetros de longitud, necesitan hasta 5 kilómetros cuadrados para cubrir sus necesidades tróficas y territoriales. Sus constantes movimientos entre las hierbas forman toda una red de sendas que son aprovechadas por otros animales. Cuesta creer que un animal tan formidable haya estado a punto de desaparecer, sólo por un par de falsas y estúpidas creencias mágico-medicinales, sostenidas además por pueblos lejanos en donde estos animales no viven. Los rinocerontes indios acostumbran a depositar sus heces durante años en grandes acúmulos que actúan como mojones o balizas olorosas de índole territorial. Gigantescos montones de bostas imposibles de ignorar, incluso para el olfato menos eficiente. Los rinos son esencialmente solitarios, pero cuando los machos alcanzan la madurez sexual, a los diez años de edad, se pelean al encontrarse incluso con las hembras. En estos raros encuentros incluso los elefantes prefieren alejarse. Escenas como esta representan como pocas la esencia del paraíso salvaje de esta parte del mundo. Al contrario de lo que se cree, no utilizan como arma su famoso cuerno, sino que la emprenden a mordiscos con su contrincante. El perdedor se va a probar suerte en otro reto.